Noticia de último minuto, que el Tribunal Constitucional acaba de ordenar la escarcelación del ex presidente Alberto Fujimori y lo acaba de hacer a través de un documento enviado al Instituto Nacional Penitenciario que pasó a dar cuenta. Esta es noticia de último minuto para todo el país a través de Cosa. Se resuelve declarar fundado el recurso de reposición en el extremo de la ejecución directa e inmediata de la sentencia del 12 de marzo del 2022 recaía en el proceso. En consecuencia, de conformidad con el artículo 27 del nuevo Código Procesal Constitucional, este Tribunal Constitucional ordena que el Instituto Nacional Penitenciario, INPE, y el director del penal de Bardadillo en el día dispongan de inmediata libertad del favorecido Alberto Fujimori, bajo responsabilidad 2. Llamar severamente la atención al juez a cargo del primer juzgado de investigación preparatoria de ICA, el señor Vicente Fernández Tapia, exhortándolo a poner una diligencia o más diligencia y celo en el cumplimiento de sus funciones al momento de ejecutar la sentencia estimatoria del avias corpus. Repetimos, noticia en el último minuto para todo el país a través de Cosa. En las próximas horas será escarcelado el expresidente Alberto Fujimori Sijimori tras la decisión del Tribunal Constitucional. Solo recae esta decisión ya el Instituto Nacional Penitenciario. Adelante, compañeros.